Tiene que ser en el 2022, y no solo en el 2022, sino en el primer semestre del 2022, vamos a iniciar las obras. Si todo marcha bien, esperaríamos entregarlas incluso este mismo año. Hay un tiempo estipulado, ese cronograma se tiene que revisar, ¿verdad? Luego se revisa. De esta manera, la vocera del Banco Hipotecario de la Vivienda, Marianela Morales, confirmó que tras la última apelación que fue rechazada por la Contraloría General de la República, se dio la adjudicación a la empresa que se encargará de llevar a cabo el proyecto de bono comunal en tierra prometida en Pérez Celedón. Estoy muy contento de saber que ya tenemos rato de estar en esto del proyecto comunal de nuestra comunidad, que yo lo he llamado como un proyecto estrella para nosotros, porque es arreglar todas las calles y todo este montón de cosas que se le van a hacer a la comunidad. Y usted no sabe cómo estaba yo esperando esa noticia, pero le estoy sincero, no estaba muy positivo por todas las cosas que nos había pasado, porque eran muchas veces que nos habían apelado entre empresas, ya eso era como un juego de dos empresas, tres empresas, con quién se quedaban. Entonces, bueno, vino la buena noticia que nos la dio la Contraloría, que fue ya el rechazo a las apelaciones de una vez por todas. Entonces, demasiado, demasiado contento de parte de la comunidad entera. Fueron cuatro años de mucha incertidumbre, de constantes concursos y apelaciones. Ahora se espera que se firmen los contratos y que arranquen con los trabajos. La peor etapa ya la pasamos, ahora viene una etapa muy bonita, que es donde se firma de contratos, permisos, todo este proceso logístico con la empresa, con la comunidad, con los vecinos, porque aquí más bien aprovecho la oportunidad para los vecinos que vean esta entrevista, que va a ser un proceso de colaboración, donde se van a cerrar calles, donde se van a dañar entradas, donde se van a quitar el agua, donde muchas cosas que vamos a tener que ser un poco tolerantes. Entonces, desde ahora pido colaboración, también para hacer comités de caminos, para que nos ayuden, porque es un asunto de ver la comunidad ya crecer. En un momento dado, la comunidad se decepcionó, pero ahora con esta noticia vuelve la ilusión de que se mejore la infraestructura. La comunidad nos había dicho que ya nosotros no hacíamos nada, que no sé qué, que no hacíamos nunca nada, y es que esto es un asunto de proceso y de tiempo, y de leyes del gobierno, y de trámites, y de todo lo que a veces ni uno conoce. Contratación administrativa. Exactamente, todas esas cosas, pero sabíamos por dónde íbamos, por dónde iba el buen camino, y yo creo que esto es la vida, la vida hay que esperar y hay que luchar para obtener las cosas. Los objetivos se cumplen con paciencia, y con respeto y con seriedad. Y yo creo que ahora, y viene lo bueno, yo creo que este año empieza este proyecto, y ya va a tardar como julio, ¿verdad? Eso sí, el presidente de la Asociación de Desarrollo pide paciencia a la población por todo lo que se viene. Tiene que ir a la municipalidad, que le dan tres meses de permisos y un montón de requisitos que pide este gobierno. Ahora empieza ese proceso, el proceso que nos tenía parados era la pelea entre las empresas, en que se apelaban por una cosa y por otra, entonces tiraban el proyecto abajo, el cartel más que todo. Ahora sigue otro proceso, pero ya estamos, como un humo blanco, bandera blanca diría yo. Bueno, sí, entonces eso sería lo que yo tengo que decirle a la comunidad y que de verdad nos colaboren. 2.700 millones de colones invertirán en el proyecto de bono comunal. En febrero de 2018 fue anunciado por el Banco Hipotecario de la Vivienda.